En este bloque vamos a seguir compartiendo lo que fue el relevamiento de pesca hecho en la Laguna del Plata, en el camping Bahía de Ancenusa, en la localidad de La Para, provincia de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 10 minutos, menos de 10 minutos, llevamos mejor al manio, muy lindo, muy lindo el pejerrey muy bueno, muy lindo el pejerrey muy lindo, vamos a hacer una demostración un poquito de biología, hembra una hembra ya con huevo ahí están los huevos, falta todavía unos dos meses muy bien ahorita se va el agua al volvete, está sanito, lindo para que crie muy bien, ahí se fue muy buena Nero eh, bien tiquito marquito, el segundo eh el segundo, recién llegamos llegamos, tiramos, el segundo que viene y ahí está lindo el pejerrey muy lindo el pejerrey muy lindo el pejerrey muy lindo el pejerrey vamos a enganchar creo que se trago todo muy lindo el pejerrey muy lindo el pejerrey un peje que trae otro bien 10 minutitos que llegamos ya dos capturas ya dos capturas bueno, vamos a seguir pescando vamos a hacer el intento vamos a ver si conseguimos algunas piezas más a ver no, 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 no con un balancín che un balancín que se ha dicho también, estábamos sacando el fondo mirá con balancín también sale Si, el mismo tamaño de lo que tuvimos acá, muy bien, lindo pejerrey hecho, vamos a doblarlo enseguida Ese está sanito, viendo el labio, espectacular, bueno, miren que pejerrey y ahí lo vamos a doblar enseguida y vamos a seguir pescando acá, para que siga criando eh, ni hablar La Laguna del Plata, acá tenemos el guía Diego, nos trajo al lugar, clave, exacto Ahí se fue, muy bien, bueno Marquito, vamos a seguir pescando, en la Laguna del Plata, vámonos más Muy buena Gastoncito, ¿cuántos años tenés Gastoncito? 9, 9 años, muy bien Vamos Gaston, qué lindo pez, eh, es más grande hasta ahora, jajaja Ahí está, muy bien Gaston Muy bien Gastoncito Viste lo lindo que tiene la pesca Gastoncito eh, los chicos tienen que aprender, sobre todo a cuidar y a devolver Muy bien Gaston, ahí se fue, muy buena Gastoncito eh, para el señuelo un saludo acá, los muchachos Muy bien, muy bien a todos, buenas Johnny Un poquito livianito Bien livianito, con balancín también Mirá Espectacular pejerrey Johnny Muy bien Muy bien Johnny eh, hasta ahora todos sacamos algo eh, espectacular, muy lindo Se fue flecha, ni cansado estaba eh, vamos Johnny querido nomás Saca de atrás, saca de atrás nuestro Johnny eh, muy bien Johnny Está el color, transparente, bien transparente eh, se fue Hay que agarre uno yo también, lo tengo enganchadito, muy bien Johnny, un doblete hicimos eh Lo agarro el labio para que no sufre eh, la pena Muy bien Johnny, yo tengo uno también ahí, mirá como la caña está picando Espectacular Un doblete con el Johnny Un doblete, uno el Johnny, uno el yo Si viene, viene atrás Si señor Bien, 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 bien gozadito Una livianito eh Tictito ahí enganchado Un pique tras otro eh Un pique tras otro eh Un pique tras otro, bien del labio mirá eh Veinte minutos que estamos espectacular Bien del labio Para no lastimarlo Vamos a cancelar Ahí está Y está saliendo de flote, de fondo De flote, de fondo, de todas las maneras Bien, ahí lo devolvemos La medida, lo vamos a devolver Que siga criando Ahí se va, muy bien Se fue Un espectáculo Marquito Seguimos en el señuelo Seguimos en el señuelo Un espectáculo 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 Gracias.